Con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros diputados, hace casi 40 años en la conmemoración de la constitución de 1917, don Jesús Reyes Heroles decía que nuestra carta magna se hizo para orientar la transformación de la realidad social, económica y política de la nación, significando que la constitución era, al mismo tiempo que un marco de actuación del quehacer nacional, un modelo del cambio permanente hacia un mejor futuro. ¿Qué razón tenía el gran maestro del liberalismo cuando afirmaba que nuestro pacto constitucional, si bien era un documento que enriquecía el pacto constitucional, enraizado en un presente, era también un proyecto que en lo esencial buscaba generar frutos sucesivos, eslabonados entre sí, de tal manera que al alcanzar una meta, impulsaba obtener otra y esta a su vez exigía llegar a otra más alta. A casi 100 años de la constitución de 1917, estas palabras nos recuerdan del porqué del gran pacto social, cuyo espíritu que animó su primera redacción, no sólo continúa vigente, vivo en su más profunda esencia, como alma de la permanente construcción nacional, sino como gran proyecto de nación hacia un México cada vez más grande, más justo y más incluyente. La razón del cambio permanente hacia el futuro es la justificación histórica del formidable pacto de los mexicanos plasmados en nuestra Carta Magna. Es la búsqueda permanente de la justicia colectiva, la incesante construcción de ciudadanía, la infatigable lucha por el acceso a los derechos fundamentales, para todos y para el constante avance hacia el bienestar social de la justicia, la permanencia centenaria de nuestra Carta Fundamental. En el México global de hoy, más cambiante, más crítico y demandante que nunca, la sociedad de México nos exige mejoramiento de la calidad de vida, nos exige a sí mismo la ampliación y el fortalecimiento de su democracia, de la consolidación del régimen de inclusión social, libertades políticas y derechos civiles, y esa exigencia frecuentemente para pasar por el diseño de reformas que responde a la ebullición permanente de la sociedad. Mantener la visión de una Constitución estable en sus principios fundamentales y crecientemente generosa en el permanente diseño de nación es el deber del constituyente permanente. Es estar siempre atentos en la defensa de la postulación constitutiva de nuestra Carta Fundamental, pero también atentos y adelante de la exigencia del cambio institucional y siempre a la altura de las grandes transformaciones de la República. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la brújula política que nos ayuda a mantener el rumbo, a no perder los objetivos esenciales como nación. Es el fiel que nos permite concentrarnos, desde luego, en la compleja realidad del presente, pero sin dejar de mirar hacia el futuro. México conmemora 99 años de la Constitución moderna, casi un siglo de grandes y profundas transformaciones, tan extraordinarias como el propio movimiento social que dio el lugar al generoso pacto de convivencia política fundamental que hoy celebramos. Esta Constitución tan reformada y estable como pocas, tan discutida e indiscutible como ninguna, tan nuestra, como tan universal, ha sabido recoger el sentido del pueblo creando, reconociendo y otorgando los derechos sociales que se anunciaron en el inicio del siglo XX. Esta Constitución ha creado cimiento, renovación y fortalecido las instituciones del civilismo. ha equilibrado y regulado el poder político del México contemporáneo, ha dotado de verdadera autonomía al poder judicial, ha pugnado por una educación gratuita y de calidad y ha dispuesto herramientas para hacer frente a los desafíos económicos y sociales que dictan en las familias mexicanas. Por eso, esta Constitución también ha fomentado la competencia de los actores de producción, la transparencia, la rendición de cuentas, ha fortalecido la participación ciudadana en las grandes decisiones del país y recientemente ha reconocido los derechos humanos que todo mexicano detenta. A casi un siglo de la Constitución de 1917, cabe preguntarnos, ¿acaso hoy la Constitución recoge el sentir ideológico de la nación? Es garantía de una nueva democracia que hoy estamos viviendo y espacio que fortalece la participación de las distintas voces de la sociedad y de la ciudadanía. Es documento rector que fomenta el crecimiento y el desarrollo del país. Es plataforma para un México del futuro. Para el grupo parlamentario del PRI lo es. Compañeros y compañeras diputadas, es un rotundo sí. Sí, porque no obstante de establecer y estar inmersos en contextos de fuerte volatilidad que está redefiniendo la manera en que vivimos, hemos sabido, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, hacer frente a los grandes desafíos que las transformaciones nos imponen, con reformas constitucionales que se han traducido en mejores derechos, mejores leyes y mejores instituciones. Pero, como en toda revisión seria y responsable, aún en nuestra venerada constitución hay pendientes omisiones y rezagos. En este andar nos hemos fijado metas y juntos las hemos alcanzado. Pero el conseguirlas nos ha obligado a seguir fijándonos metas más altas a la par de la transformación del país. Así de viva está nuestra constitución mexicana, que permite perfeccionamiento constante. Por eso reconocemos el enorme valor político del constituyente permanente, que en un proceso plural y participativo del diálogo democrático y acuerdos políticos, recientemente recogió y enriqueció las iniciativas reformadoras del presidente Enrique Peña Nieto. Las reformas no deben descansar. Nuestras metas, el futuro, deben ahora estar en encontrar soluciones para lograr más y mejores oportunidades para todos. Para acelerar más el progreso del país, pero también reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad. Para avanzar hacia un futuro más prominente, más rápido en el avance de la participación de equidad de género y alcanzar la seguridad plena que toda familia anhela, sin sacrificar libertades, soberanía y federalismo. Para lograr también mayor inclusión, desarrollar nuestra calidad de vida, elevar la productividad y competitividad, posiblemente en la exigencia del mundo de la globalización en el que hoy nos encontramos. Compañeras y compañeros diputados, académicos y distintos constitucionalistas han expuesto en los últimos años que nuestra constitución es ya una constitución robusta y por lo mismo requiere un reordenamiento. De cara al centenario de la promulgación de la constitución de 1917, el grupo parlamentario del PRI tomamos con seriedad y responsabilidad estas opiniones que invitan a la reflexión y al debate. Debe darse el caso con solvencia, respeto a los 99 años de vida constitucional y visión del futuro. Estaremos presentes con nuestra posición progresista. Pero más que un ajuste técnico, lo más relevante para nosotros es que nuestra constitución continúe siendo un eje rector que siga mostrando las líneas esenciales del régimen republicano, democrático y representativo del México que nos inorgullece, en donde el núcleo quede plenamente resguardado nuestros principios libertarios y nuestras conquistas sociales. Para seguir guiándonos por el rumbo correcto, la constitución en tanto documento político que nos une, juega y seguirá jugando un papel fundamental. Porque México lo vale, vamos todos por México. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Zapata.